Como llegamos aquí, no sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer, le dije a mami que yo iba a volver Acaso otra vez, no sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto, andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto, estamos cantando torta La que puede pedir, la que no puede soportar Mi gente está bien, manning, eso es lo que importa Rapala, baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories del Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo thanky Estos blancos y negros no me hablen de maybe, baby Aquí corremos fino, digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, hablan de mí y los revivo Dicen que debo favores, cabrón, sí me imagino Si es que men, yo te vi afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablaste mierda de mí Te pegaste a mi VIP, eres un pussy Si me pillan saliendo desde la entrada de la plaza Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada Pisa apaga las luces, dejamos cura Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Ahora pa' la baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories del Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo thanky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Aquí va otra más Pa' los que han estado de siempre Eso ojalá Ojalá Que ustedes nunca me suelten Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar Aunque toda la mujer que me quiera oficiar Aunque toda mi hija se quiera ser oficial No, no, no significa que yo voy a cambiar No, no significa que yo dejo de ser normal Puede que antisocial, que no sepa confiar No es nada personal Es que si cambian de color, no me quiero asociar Si los míos no pasan, yo no voy ni a entrar No te sientas, mani, eres tan especial Dicen que hablaste de mí, pero ando sin señal Y mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Y pa' la baby, estoy vaciando daily Pa' que suban los stories del Bentley Sintieron la fecha y ahora están pidiendo thanky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Be sobrados Be sobrados Arranes Fortunado борência Gracias.